¡Suscríbete al canal! A través de su cuenta de Twitter, de la obra de Witchwatch, ha comentado que una vez que termine la serie, ha dicho que no planea trabajar más en obras de serialización semanal. Ha dicho que es físicamente incapaz, incluso si quisiera. O sea, que ya es algo que ni aunque quisiera podría, parece que es algo ya complicado, parece que Kenta Shinohara ha llegado a su límite. Y ha comentado que no sabe cuándo será el final de Witchwatch, aunque comenta que desea continuar el mayor tiempo posible. Pues nada, después de Astra Lost in Space, actualmente está publicando Witchwatch y parece, pues bueno, lo que viene siendo yo creo un secreto a voces. Que el tema de trabajar semanalmente es una cosa titánica a nivel físico, a nivel mental, a todos los niveles, incluso el personal. Y yo creo que las palabras de Kenta Shinohara solo reflejan una realidad. Creo que también es algo que poco a poco las pobres, las editoriales, se van dando cuenta del problema. Recordemos que ahora gran parte de las obras de la Shonen Jump, especialmente las grandes, como podrían ser One Piece, Yuichu Kaisen, Chainsaw Man, a pesar de ser digital, incluso hacen una publicación de dos semanas, una de descanso, dos semanas, una de descanso. Tampoco creo que sea la solución ideal, ni mucho menos, porque siguen siendo tres capítulos al mes, que parece una tontería, pero me sigue pareciendo una solución a medias, que la cumplen cuando quieren. Es decir, que a veces sí, a veces no, pero sí que parece que esos descansos de una semana se están haciendo un poquito más presentes. Y bueno, a ver si podemos llegar a algo mejor. Yo creo que a nadie le molestaría leer dos capítulos mensuales, yo creo. No. Creo que nadie moriría. La costumbre y teatros es súper fácil. Yo que leo revistas mensuales. Claro, yo creo que sería costumbre. Te pillé con más deseos. Es costumbre. El problema es que después se pueden llegar a eternalizar según qué obras. Un One Piece a cada dos semanas, o sea, con dos capítulos al mes, o con uno al mes, posiblemente acaba... Un poco Revengers. Claro, es decir, no solo tienes que doblarle. O sea, si haces dos capítulos al año, tienes que doblarle la duración que te va a durar la obra. Sí o sí. Entonces, claro... Y que no siempre son páginas. Claro, no siempre son equitativos los capítulos. Hay capítulos más cortos, más largos. Lo que dice Gemma. No sé... Claro, lo mejor es que se puede hacer otro tipo de medida. O sea, ya que te vas a plantear cambiar la forma en la que se trabaja, puedes hacer otro tipo de... Que no sea un capítulo al mes por cojones, pero sí que sea una cosa viable. Que se pueda adaptar a la obra, que no te explote laboralmente. Sí. Yo estoy diciendo que para mí dos capítulos al mes me parece un buen nivel. Es decir, me parece algo aceptable. Es decir, tienes dos semanas para hacer un capítulo de 30 páginas junto a tus asistentes. Lo que no tampoco se debería hacer es exigir más si haces dos capítulos. Es decir, exigir más páginas sería lo mismo. ¿Sabes? Hombre, claro. En plan... Claro, claro, claro. Si me lo quitas una parte... Me da más tiempo, cuando me pidan más, estamos por la moto. Entonces, no... O sea, por ejemplo, yo sigo Black Bates y son capítulos de 18 páginas al mes. Claro, sí. Y se come, ¿eh? Se come. Sufriendo, pero se come. Sería lo ideal, pero es eso. ¿Cuántos años ya publicándose Black Bates? Pues, posiblemente... El 2007. Y no estamos en el arco final. Claro, son 16 años. Y lo que le quede. Y no es una obra especialmente larga. No es eso. No es un... No es un One Piece. No, yo la noche le tratamos. Por eso digo, no supera ni la barrera de los 50. No sé, no sé. Es algo complicado que lo tienen que mirar las propias editorías. Pero sobre todo que lo tienen que mirar y exigir los propios autores. Tienen que ser conscientes de que no es un estilo de producción. Que se pueda seguir mucho más tiempo. A mí me sorprende cuando llega un Nakaba Suzuki al salón y te dice que hace capítulos semanales sin ayudantes. Y está ahí tan tranquilo. Ese hombre está verdaderamente loco. Claro, a mí es algo que me sorprende mucho. Creo que no... Sí, sí. Aunque es como... Pues bueno, tío. Yo qué sé. En plan... Y al tío se le veía contento. Es decir, que era un tío que lo hacía... Tal. Que se quedaba... En rara, bis. Pero lo decía en plan, no, si yo... La de dormir no me la sé. Y el tío estaba como... Ya. Pero bueno, en plan, no duermo, pero es mi trabajo. Y en plan, pues no, tío, descansa. ¿Sabes? Nadie te va... Pero aquí está ese concepto de la peña de trabajar. Ya. Y yo tampoco soy la mejor persona para hablar del tema, ¿sabes? Pero la peña y el concepto de trabajar y el no descansar... Sí, la mentalidad con el trabajo de los japoneses también influye. Es un tema muy complicado, ¿eh? En verdad, tal. Por ejemplo, tengo que leer lo que dice Inshua Fidel, que ayer estuvo Juan Albarrán, autor español que ahora está publicando en Japón, y que ayer estuvo con los chicos de mangas y otras viñetas y estoy haciendo una entrevista, la tengo que ver, y parece que estuvieron hablando del ritmo de trabajo. Así que va a estar interesante ver el punto de vista de alguien que ha estado trabajando aquí o que más o menos tiene las costumbres de aquí trabajando a un ritmo japonés. A ver... Es que es salvaje y a veces yo creo que también nosotros como consumidores... A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, yo que sé, me viene ahora por algo así que estoy leyendo con avidez todas las semanas, que estamos... Chainson Man, aquí los presentes, ¿no? Pues a ver, estamos convencidos de que a todos queremos nuestra dosis de Chainson Man. Mira, todas las semanas, ¿no? Obviamente. Claro, también tenemos que tener en cuenta que hay personas detrás... Oye, que si en algún momento algo se tiene que retrasar, pues oye, que la gente también tiene vida, ¿no? Claro, sí va a decir. Pero Chainson Man, por ejemplo, sí que está empezando a tener ese de 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. No. A ver, digo por algo que se me ha venido, aunque no tengan nada que ver las obras, pero por algo que se me ha venido, ¿no? Así que es algo que semanalmente... Bueno, parece que... Te tomas y lo sigo a tú, si te fara aún. Bueno, lo de tocas y es fácil. Claro, si va a decir yo como soy fan de Hunter, me callo, porque ya es como pan de caballito. O sea, que deje tranquilo, que no hagan en nada, que está muriéndose. Claro, pero yo es lo que le... Es irónico. Ayer lo hablábamos de... Ayer lo hablaba con unos colegas, en plan... Esto es muy fácil. Si ves que no puedes, le mandas un audio de WhatsApp a tus ayudantes y si quieres que sigan de esa manera, hazlo. Si no quieres que la sigan tus ayudantes... Ahora... Cambia, déjala, en plan, cortala, di, no voy a hacer más, no puedo. Porque si no tienes al fandom ahí. Claro. O por lo menos, dentro de lo posible, dejar una guía y decir, oye, mira, esto es por donde quiero que tire. No, por ejemplo. Pero, por ejemplo... O que queden, en vez de como dibujantes, pues como revisores de guión, ¿no? Alba Chío, como consultores. Pero Cooper, por siguiente, como autor, no quieres eso. Exacto. No quieres que otra persona lo quede tú. Ni más lejos, a todas. A ver, yo lo puedo entender, ¿no? Que es como tu obra, que es como tu niño, ¿no? Que dijo que puede dar reparo, que alguien... A ver, yo se lo entiendo. O sea, ya no solo por el reparo, simplemente por el hecho de, es mi obra y a mí me gustaría acabarla. El tema es que, claro, llegando a cierto punto, sabiendo el problema de salud que tiene Togashi, que es especialmente grave, o sea, que nos lo tomamos mucho a broma, jaja, el meme de Togashi y Vago, que está guapo, que está bien, que está bien el chico. Togashi tiene problemas de espalda, hasta el punto de que Togashi muchas veces no se puede ni levantar de su puta cama. O sea, lo de Togashi no es un chiste, Togashi no puede sentarse. O sea, no poder sentarse. Y lo peor es que es lo que tú dices, Togashi, es el tipo de persona que se muere de ganas por seguir escribiendo, es que ha visto una oportunidad y te ha hecho diez capítulos, es que como que a un autor también le es difícil dejarlo. Miura también, duda mucho que Miura quisiera tomarse yatus, a Miura se le veía una persona que quería seguir con el manga, vamos, a costa de cualquier cosa. O sea, que al final al autor en realidad no le importa, bueno, sí le importa matarse, pero que ellos mismos quieren trabajar, lo que pasa es que no pueden hacerlo así, es insufrible. El tema es eso, que yo creo que Togashi debería, iba a decir sentarse, perdón el chiste, Togashi debería pensar un poquito... ¿Cancelado? Cancelado. Podría pensar un momento y decir, ok, es que al ritmo de, ponle que puedo sacar diez capítulos al año, sufriendo encima, o sea, con un dolor, Togashi lo ha dicho muchas veces, que le cuesta mucho. ¿Puedo sacar diez capítulos al año? Pues a la idea que yo tenía de Hunter x Hunter le quedan 200 capítulos, pues le acabaría en 20 años, pues por cierto ya no estoy. Claro. ¿Sabes? Y Togashi debería replantearse si dejar el trabajo en mano de sus ayudantes, que por cierto, muy buen trabajo han hecho en los últimos capítulos de Hunter x Hunter, todo se ha dicho, eh... el... y... 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 o cerrar y decir, no puedo, no puedo, se va a quedar así la obra y ya está. Y aunque... Eso hizo con Yu Yu Hakusho y me pareció la mejor decisión. Dijo, mira, estoy hasta la polla, me voy a hacer otra cosa. Y dijo, se acabó la serie. Y aunque al fandom le duela, eh... Al fandom le va a doler más. O sea, al fandom le va a doler más a la larga la espera. No, la espera de tal... Y nunca saber si va a llegar a haber un final, que hoy Togashi te diga, no va a haber más Hunter x Hunter, aquí se queda. Va a haber un momento de duelo horrible, vamos a tener llantos de los Hunters por todo el mundo, pero... a la larga yo creo que sería la mejor decisión posible si Togashi ve que no puede seguir. La verdad. Sí, pero en ese caso creo que también el fandom tiene que educarse un poquito en eso. Pues como que un autor, vale, sí empieza la obra y se compromete a que tiene que acabarla, pero sigue siendo una persona y también la gente a veces se pone intensa cuando se entra de un IATUS, cuando una obra se cancela, o lo que sea, es como que yo... Además... Sí, 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 tampoco se puede responder súper agresivamente. Que eso también... Además, es lo que dice a Faraon Yugi, debería hablar con la editorial y dejar tal si va a seguir, si no, y en ese caso, si está dispuesto a dejar que la revista ponga peña. Es que ya tiene peña. Es que Togashi ya cuenta con un equipo de ayudantes muy potente en los últimos capítulos. Soy yo o Togashi ha aprendido a dibujar desde la cama. Que va, que va, que va. Eso es ayudante seguro, porque los últimos eran cuatro palos y cinco párrafos en detesto. Ha cambiado mucho el dibujo de Togashi y yo creo que es porque los asistentes han hecho gran parte del trabajo. Recordemos que Togashi ni siquiera hace el comentario del autor en la IAM. Recordemos que el comentario del autor de la IAM lo hacen sus ayudantes. No sé si Togashi les envía un audio o cómo va, pero no así. Pero bueno, es algo a replantearse. Es un mundo complejo y está claro que Japón es otra película. Y estamos hablando de gente muy potente que se supone que tienen ahí un apoyo tocho. que estáis hablando de los ayudantes que muchas veces prácticamente son quienes lo hacen prácticamente todo. Yo no sé si en estos últimos capítulos Togashi a lo mejor habrá hecho algunos bosquejos y en base a eso ya los ayudantes trabajan, me imagino. Eso creo que sí. Sí, pero vaya. Sí, ya se enseñó eso. Pero es que es eso, sí. Sí, haciendo bosquejos que más o menos me imagino habrá sido la situación Togashi ha tenido que dejarlo a los 10 capítulos porque no puede por temas de salud. Ya. Yo creo que ya es un punto de inflexión donde hay que replantearse las cosas. Entonces, bueno, habrá que ver eso, ¿eh? Como otros autores, especialmente noveles que están entrando ahora a este ritmo de publicación. Cuidado. Mira, por ejemplo, aunque no tenga nada que ver pero que lo sigo recomendando cuando yo leí el diario de Inio Asano que os lo sigo diciendo súper recomendable él te cuenta todo te cuenta su vida, su día a día y él, por ejemplo, si no recuerdo mal creo que él tiene dos ayudantes me parece también una mujer que creo que hay alguien que se encarga más de tema de escenarios y demás y de prefilar y rematar por así decirlo y otra persona que le ayuda más con temas de escenarios temas de digitalización y tal y fíjate un director un director iba a decir un autor tan top como Asano tiene dos ayudantes que trabajan ahí claro, así que eso no es normal o a la inversa quieres hacer todo solo vas al editorial y le ofreces la felicidad que tú quieras ejemplo Suicida 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 actualmente trabaja con la felicidad que él quiere publica capítulos cuando él los tiene y trabaja absolutamente solo y se hace lo mejor entran en modo entran en modo egoísta ¿no? Bululog se les pone así todo ya todo ya Suicida modo egoísta pero pues a mí me está gustando mucho porque se le nota se nota que que todo está hecho a su medida de su de su pluma y con el tiempo que él quiere es decir le permite frenar y dedicarle tiempo a cosas que yo creo que le interesan y está muy bien nos dice también Insua Fidel un dato muy interesante dice ayer Albarrán dijo que los top 5 series de manga en Japón facturan más que toda la industria del cómic en Estados Unidos para ver las dimensiones del mercado japonés y la competencia que tiene cada obra en un mercado así tela ¿eh? si esto es verdad y además el tema de lo hemos hablado un montón de veces ¿no? el top de la Shonen Jump es un guillotinaje el top de la Shonen Jump no es para que la gente vote el top de la Shonen Jump es para que Sueisha se empiece a cargar series como a puto diestro y siniestro dinero, dinero, dinero sin ir más lejos a Kishimoto que duró en la Shonen Jump 5 tomos y se lo cargaron porque nadie quería la obra de ¿cómo se llamaba esta? la de no sé qué 8 no, no el autor de Naruto ah, Samurai 8 se la cargaba pero porque esto fue un fracaso estrepitoso bueno, pero duró 5 tomos prueba de fuego ni a Kishimoto se le perdona en plan no, no, no o sea, los números son los números si ya seas Kishimoto o seas Cristo no es otra muestra de la competitividad es decir lo bueno es que ahora con todo el tema del digital yo creo por ejemplo Shueisha por poner un ejemplo es mucho más permisiva tanto en formatos como en periodicidad como en autores noveles otro dato que esto no lo sabía tampoco gracias Fine Nakulia dice a mí personalmente y lo digo porque a mí también me gusta mucho dice Fine Nakulia que le preocupa el caso de Yoki no Botasu de Dan Dan dice porque por ejemplo todo el 2022 no vimos ninguna pausa suya y solo las fechas festivas y demás y si sabe que no tiene ayudantes si me dices Fine Nakulia que Yoki no Botasu no tiene ayudantes que recordemos que fue ayudante de Fujimoto como me digas que Dan Dan no tiene que se lo come él solo es una barbaridad porque Dan Dan es a nivel de dibujo salvaje 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 se nota donde está si me dices que solo dice solo una persona me parece una auténtica locura por eso lo que hablaba antes hay que tener cuidado con esta nueva generación porque uff en plan cuidemoslos eh porque es que si me dices que da miedo si me dices que es gente que dibuja y hace las cosas yo que sé como hacía nuestro Calpurnio el de Cutlass que también desgraciadamente nos dejó hace poquito que era un dibujo ultra minimalista y tal dices pues bueno pues has hecho por cintas páginas pero cuando estamos hablando de obras con un o sea con un con un detalle ya y una composición tan salvaje y tan milimétrico dices como es posible o sea tendría que salir un capítulo cada yo que sé seis meses porque es que es salvaje es salvaje a mi me gusta que esta diga que se queja y que haya más autores que se quejen de nueva generación y que los lectores también se quejen o si no quejarse que no se que no se que gente que les falte que se dan también a los ritmos más lentos que podamos ver a las editoriales bajar un poco el dejar de pisar el acelerador y darles el tiempo que se necesitan porque yo creo que ni se pueden seguir las obras o sea a nivel de números de empresas sí pero a nivel personal me pongo a leer varias obras y siempre no puedo abarcarlo todo entonces no damos a base que tampoco puedes quejarte porque una te falte y que no pasa nada déjalo que se vaya a la playa de vacaciones una semana será que no tenemos películas para ver juegos para jugar main es total que vamos gente además a ver que si nos dicen que por ejemplo James O'Man se va a tomar una pausa de dos meses no es no sé es va a poder Fujimoto no puedes Fujimoto tómate la pausa que tú quieras ¿verdad? Fujimoto no puedes hacerme esto porque ahora me has metido en una comedia romántica de instituto en la cual yo necesito saber si son novios si se besan si se quieren yo ya no quiero demonios yo ahora solo quiero en plan besitos yo literalmente soy el de la taberna de enredados madre mía bienvenido a mi mundo lejos con lo que ha sido y con lo que se está convirtiendo espero que la cosa de un giro drástico por la cuenta que nos trae pues a mi me encanta que bueno también es verdad que con todo lo que ha pasado de Engie también se merece un poquito de pero no creo que vaya a haber mucho relax le quedan dos capítulos para soltar a Grimone después tengo teoría la que comento al final vale vale luego lo hablamos bueno gente pues eso que amo acalmarnos con los ritmos de esta gente que tanto se desloma además como en el caso de Togashi literal por entretenernos total aunque luego les demos aunque luego aunque luego les demos nuestros dineros con lágrimas en los ojos pero perdona An decías sindicato que hagan huelga de mangaka en algún momento llegan pasando y no se publica te imaginas te imaginas una huelga de mangakas en Japón una huelga de mangakas me gustaría creerlo because Japón pero ojalá ojalá sindicato se lo merecerían ojalá la creación por último que se habla de manga pero que coño en el anime también hay misakai los del anime también tienen que descansar